... ... Hoy en las horas de la madrugada recibí una llamada donde una persona me informaba que el señor Santa Cruz estaba muerto que ellos les quedaba difícil ir a Medellín a reclamar su cadáver que tenían conocimiento de la voluntad de paz que yo tenía para con el país que si les podía hacer el favor de colaborarles con esto y entonces pues efectivamente acá estoy, les estoy colaborando y me ofrezco para el gobierno colombiano de que en todo lo que tenga que ver con la paz se comunique conmigo que estaré siempre dispuesto a bregar a buscarla Sea como para el mundo Shizra y y además así ¡Gracias!